¡Pelea para salvar a la civilización! Esto es Ultra Vortex Un juego de peleas uno a uno con la intención de generar ganancias a expensas de usar y mostrar sangre, violencia y el uso de personajes digitalizados para ser más real entre comillas, siendo uno de esos descarados rip-off o plagios y copias de Mortal Kombat. Aunque con el contexto del juego como tal y sobre todo por ser un título exclusivo del sistema Jaguar de Atari, no es sorpresa ver por qué no es nada conocido o que uno puede darse una idea sobre qué clase de juego puede llegar a ser o qué calidad puede tener. Presentada en el manual como una historia un tanto compleja o más extensa de lo necesario, podemos resumir la trama de Ultra Vortex que involucra una época en el futuro y posapocalíptico, donde una entidad denominada como el Guardián, organiza un torneo donde el destino de la Tierra está en juego y donde entra en uso una tabliña ancestral que puede otorgar el suficiente poder para proteger o destruir este ser, donde participantes de diversos grupos pelearán entre ellos según los intereses que les convengan. Con una plantilla básica de personajes para la época, podremos escoger entre cyborgs, miembros de diferentes tribus, agentes o peculiares criaturas o seres, donde cada uno posee parte de la tablilla necesaria para enfrentar al guardián y donde al derrotar a cada uno, obtenemos un fragmento de esta, permita que accedamos a la pelea final. Y copiándole un poco al primer Mortal Kombat, al derrotar a los 6 oponentes principales, los 3 siguientes rounds son pruebas de resistencia donde deberemos de enfrentar a 2 oponentes en un mismo round, primero teniendo que derrotar a uno para que inmediatamente prosigamos a seguir peleando sin recibir un poco de energía siquiera, por lo que son uno de los retos más altos presentados dentro del juego. Cada personaje cuenta con diferentes ataques especiales y solo comparte los aspectos más básicos de jugabilidad, como moverse, saltar, agacharse y atacar de 3 distintas maneras, siendo dos golpes de diferente fuerza y una patada, y al ser un intento de Mortal Kombat, sí, hay movimientos finales o fatalities para acabar con los oponentes de una manera más gráfica o violenta, llamados en esta ocasión como movimientos de aniquilación, e incluso un movimiento pseudo cómico o gracioso que ciertamente hace diferente este juego del resto de propuestas similares al género, denominado como Pupality, y el puro nombre y lo que implica representa de manera acertada lo que este juego puede llegar a simbolizar. Al igual que otros títulos para el sistema, el control se siente incómodo e inapropiado por su forma y tamaño, siendo considerado como humano en general, ya que no hay buena respuesta entre el presionar un botón y la acción que este realiza, sin existir la posibilidad de realizar combos de manera fluida o incluso con la relativa facilidad de trabar al solo presionar de manera excesiva uno de los botones de golpes, y aunque en papel, las secuencias para realizar los ataques especiales o los movimientos de aniquilación son fáciles de ejecutar, por no recurrir a secuencias tan marcadas o complejas, la sincronización o manera que deberían ser algo como ejecutar abajo, adelante y golpe, muchas veces no dan ningún resultado, y del mismo modo, ejecutar los movimientos de aniquilación, aunque no supone mucho problema, salvo quizás, la secuencia del pupality, que es más compleja, termina dando la impresión de que no marcamos de manera correcta los pasos que tenían que realizarse, aunque al final de cuentas, puede que el movimiento sí se ejecute bien, siendo que le falló un aspecto manejado en Mortal Kombat, como el hecho de oscurecer el escenario y tomar una pequeña pausa para indicar que el movimiento se realizó con éxito, y del mismo modo, la velocidad y el framerate para el juego en sí, se llega a sentir algo lento o errático, como entrecortado o pausado en partes, sin haber una buena fluidez de movimientos y haciendo que el juego se sienta aburrido o poco entretenido, por lo que, en muchas ocasiones, se siente un desbalance o dificultad no muy bien equilibrada y que no favorecen en nada al juego. El aspecto gráfico, posiblemente, es de lo más destacable, ya que como se mencionó antes y se entiende, la digitalización de personas al juego lo intentó hacer más realista, incluso con algunas fotos que muestran que los actores, al menos, se divertían o no se tomaban muy en serio el concepto o en el momento de hacer las respectivas capturas, y hablando de los personajes, no cuentan con mucho carisma o aspectos por los que serán recordados, salvo quizás los cyborgs que se parecen a Fulgor y Spinal de Killer Instinct, o la actriz femenina que interpreta a Volcana y que destaca por obviamente su apariencia o atractivo visual, pero solamente está allí, con ataques especiales que son poco impresionantes, salvo quizás el del personaje tipo jamequino que lanza una especie de humo que marea a los oponentes y que ciertamente puede llegar a ser cómico o gracioso. Asimismo, los movimientos de aniquilación, si bien no son tan impresionantes o se muestran un tanto burgos o básicos, al menos ayudan a complementar la ambientación violenta en conjunto con la sangre, algunos siendo un tanto interesantes de ver, hasta unos que sin saber si fue su intención o no, pueden terminar viéndose un poco ridículos. Por la parte de los escenarios, estos son poco memorables y algunos parecerían copia o plagio de algún otro juego como Mortal Kombat 3, en especial los que se desarrollan en el medio de una calle, en el metro subterráneo o en una especie de cueva o portal. Y ya por último, y aunque no sea más que un aspecto decorativo, sin ninguna otra función en especial, resalta el ojo del guardián en el centro de la parte superior y que se encuentra en medio de las barras de energía de los personajes, viéndose a diferentes lados o partes y que por momentos se puede llegar a sentir algo perturbador. El aspecto de la música está muy de fondo, pero resaltando la gran variedad de temas presentados, e incluso la posibilidad de poder escuchar cada uno desde la opción de soundtest o rockola, siendo un tanto movida o contando con acordes tipo rock o de heavy metal, para ser más hardcore y así darle una mayoría agresiva entonación a los combates, aunque sintiéndose algo genérica y sin resaltar mucho. Asimismo, dejaremos a los efectos de sonido como muy genéricos, y solo resaltando la voz del narrador de cada uno de los encuentros que suponemos nosotros, se trata del mismo guardián. Al final, no hay mucho más que decir de Ultra Vortex, ya que durante esa época existieron los mil y un intentos de Mortal Kombat, donde el 90% de estos pasó sin pena ni gloria, o terminó quedando muy en el olvido, o incluso que haya fracasado estrepitosamente como lo es este caso, que siendo un título que apareció después del infame Kazumi Ninja, se convirtió en uno de los pocos juegos del género para el sistema del Atari Jaguar, y que se pueden contar con cada dedo de una sola mano, siendo que esto es posiblemente su mayor mérito o aportación a la consola, con solo algunas curiosidades a mencionar, como el hecho de que hubo una versión cancelada que se tenía contemplada para el sistema portátil del Atari Lynx, que algunos personajes tuvieron cameos y participación en el juego de Motor Mayhem, y que el juego iba a ser compatible con el Jaguar Voice Model, un dispositivo que hubiera permitido el conectarse de manera online simplemente no salió. Tal vez el jugar este título acompañado de una o más personas puede ser más entretenido por ver qué tan malo y olvidable es, pero para los seguidores y fanáticos del género de peleas lo encontrarán solamente un tanto curioso, y en especial conocerán otra alternativa más del montón de juegos que trataron de ser esa otra franquicia. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX.